Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Hoy vamos a dedicar el programa por completo a hablar de Venezuela bolivariana. Esa Venezuela que en el mes de julio va a otra vez concurrir a elecciones y que seguramente va a contar con el triunfo de Nicolás Maduro, nuevamente reelecto por decisión del pueblo de Venezuela. Más allá de los ataques, más allá de las presiones, de los planteos de desestabilización, Venezuela sigue creciendo a nivel económico y también, obviamente, el resultado de esto es que la politización del pueblo venezolano cada vez da más resultados positivos para el proceso revolucionario. En este sentido, estas pasadas semanas, una compañera nuestra de resumen latinoamericano, María Torrelias, estuvo en Venezuela, para participar como veedora del proceso de elección comunal, un proceso inédito que se ha dado en Venezuela, donde, comuna por comuna, se fueron eligiendo los temas fundamentales que la población de esas comunas necesita solucionar con urgencia. Esos temas, como el agua, como temas de vialidad, temas de vivienda, distintos temas que afectan a las poblaciones humildes de cada uno de los países de América Latina, fueron puestos a votación y democráticamente elegidos. Allí estuvieron las cámaras de resumen latinoamericano recogiendo el testimonio de las mujeres, fundamentalmente de las mujeres, que son mayoría también en las comunas allí, y de los hombres, de los niños, las niñas, que viven en comuna, que disfrutan de tener una autonomía muy especial, de recursos incluso, para construir su propio poder popular. Poder popular, que, como dijo el presidente Maduro después de esta elección, es lo más importante que tiene la revolución para ir demostrando día a día que esas enseñanzas de Hugo Chávez, que esa decisión de Hugo Chávez, de que las comunas debían ser el pivot de la revolución bolivariana, se ha ido cumpliendo siguiendo el legado de Chávez y también por la decisión del gobierno revolucionario actual. El tema, el lema de Comuna o Nada, dejó claro de que todo este tiempo no se ha desperdiciado la posibilidad de ir generando proyectos que tienen que ver con el vivir bien, con el vivir mejor, en un mundo difícil, en un mundo hackeado por el hambre, en la mayoría de nuestros países y, sobre todo, como un desafío a aquellos que dicen que no se puede, que no es posible construir mejores formas de habitabilidad y de subsistencia. Se trata de voluntad política, se trata de proyecto y de ideología y eso es lo que la revolución bolivariana ha demostrado. Vamos a ver entonces los testimonios, vamos a escuchar lo que el resumen latinoamericano pudo recoger en este viaje. Y además decirles que Nicolás Maduro ha anunciado que cada tres meses se van a consultar nuevos proyectos para sumarle a estos cuatro mil y pico de proyectos que ya han sido presentados en esta última elección. O sea, que la construcción del poder popular en Venezuela goza de buena salud y obviamente tiene futuro. Vamos a ver entonces lo que recogió resumen latinoamericano en este viaje. ¡Como una puede más! 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 Tenemos más de un millón trescientos mil boneros a nivel nacional que estamos puestos mañana para esta batalla, con euforia, con alegría, para decidir qué es lo que queremos y cómo lo queremos implementar dentro de esta comunidad, cómo resolver esas pequeñas, esas grandes problemáticas que tenemos. Sabemos que el camino es duro, es fuerte, pero la esperanza, y mientras haya fe y esperanza, nosotros sabemos que vamos a salir adelante con este proceso de mañana. Fíjate, esto es un proceso que no decide el alcalde, no decide el gobernador, decide el Poder Popular. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? A través, ¿verdad? Ya el presidente Nicolás Maduro, gracias a ese llamado que hizo, gracias a esa experiencia que existe en Miranda, de este Poder Popular, de esas comunas que hace un año han elegido sus propuestas de proyecto, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a nivel nacional a todos los comuneros, a todos los voceros de los consejos comunales. Somos 49.000 consejos comunales en todo el territorio de Venezuela, hay 4.500 circuitos comunales entre comunes y consejos comunales para la edificación y para el fortalecimiento de este nuevo socialismo, de esta nueva batalla que nosotros estamos tratando de ganarle al imperio y a todos ellos que nos quieran hacer daño dentro de nuestro país, llamado la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo te sientes de estar acá? A través de este proceso es algo que nos orgullece, de que Venezuela vaya a la palestra, ya que a través de esta selección de proyectos nosotros las debilidades las convertiremos en fortalezas y ya para nosotros eso es un logro de la revolución, de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador y nuestro alcalde Julio Fos Mayor. De verdad que es una alegría, una emoción de que los sueños de Chávez se vean cumplidos a través del poder popular, del pueblo, que realiza esto temanado en la Carta Magna en el artículo 70 de nuestra Constitución de Venezuela. Comuna Obrero ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Fíjense, una de las cosas que luego felicito al presidente Maduro es porque este llamado que él está haciendo es una repolitización de la Constitución Comunitaria. Es decir, se está activando esa forma asamblearia que se venía dando en las comunidades de consultar los proyectos. Claro, antes se hacía por comunidad. En cada comunidad se preguntaba, teníamos que hacer las actas donde las comunidades decidían, ¿verdad? Nos apoyaban. Si el Consejo Comunal decía, bueno, mira, nuestra agenda concreta de acción dice que los puntos críticos son tal y cual. Ah, bueno, pero vamos a darle respuesta. Nosotros como Consejo Comunal creemos que la respuesta de esos puntos críticos el primero a resolver fue en nuestra comunidad, en nuestro caso fue la electricidad. Ese fue un proyecto ejecutado por nuestro Consejo Comunal a través del Consejo Federal de Gobierno. Entonces, efectivamente, nosotros asistíamos, hacíamos la asamblea para someter a consideración este, el proyecto que esperamos ejecutar y, por supuesto, levantábamos esas actas. Luego fue el proyecto de la Red de Aguas Servidas, ¿verdad? Y unos tramos de la realidad. Sin embargo, fíjense que la mecánica cambió con este planeamiento de nuestro presidente, llamando, haciendo eco de ese artículo 70 y 71, que es la participación protagónica, ¿verdad? De todos los habitantes o de las comunas, ¿verdad? A esa actividad protagónica y ese derecho que podemos tener nosotros a que el presidente nos pregunte qué queremos nosotros ejecutar. En ese sentido, la consulta consiste en eso. Y para ello, pues, estamos llamados todos, incluyendo los jóvenes desde los 15 años, en adelante. De manera de darle esa participación también a esos jóvenes de nuestra comunidad, que también, como decía usted, camarada, han también sufrido ese bloqueo y esas bombas que nos han lanzado. Yo siempre converso con la gente porque yo creo que desde nuestra trinchera debemos también politizar a nuestras comunidades, explicarles. Miren, las sanciones, ¿verdad? El imperio se ha dado la tarea de decir que esas sanciones son únicas y exclusivamente para los funcionarios del Estado. Ajá, pero cuando usted va a buscar una comida en la calle en las épocas más críticas, ¿verdad? Que no había, no se conseguía la comida, que no se conseguía, no se lograba comprar el gas como tenía que ser, que los medicamentos, como decía el camarada, que mucha gente falleció por eso. Ese es el reflejo de las sanciones. Entonces, no vemos las sanciones como algo externo a nosotros, sino que forman parte, ¿verdad? Esas sanciones también nosotros fuimos afectados. Entonces, este trabajo también lo hacemos en el Consejo Comunario. Claro que nos sentimos felices porque estamos luchando por nuestra comunidad hacia adelante. Luchar por el agua, por los bacheos. Yo he visto que ustedes son mayoría mujeres. Es que Venezuela ahora cura mujeres. En la unión está la fuerza. La identidad, lo que nos hace pueblo, nos decía Chávez también, ser un pueblo no es un conjunto de gente de ahí que habita un lugar. Ser pueblo es cuando tenemos un pasado común, una épica, una historia, un presente que nos unifica, que nos permite planificar un futuro, que es el proyecto en el que somos efectivamente un pueblo unido. Así que ser pueblo fue la tarea fundamental reconstituir nuestra identidad, encontrarnos con esas raíces y ha sido también una resistencia gigantesca. Enfrentar esta guerra multidimensional, esta guerra genocida, solo ha podido ser posible por la valentía de un líder que no se ha rendido, que no ha traicionado, que ha seguido el legado de Hugo Chávez, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, que es uno de los hombres más fieles a lo que significa el legado histórico de la revolución bolivariana y de nuestro comandante. Pero fundamentalmente porque hay un pueblo que es protagonista, que no hay nadie que le esté diciendo cómo salvarse, qué se salva, que es un pueblo que entiende que el protagonismo está en sus manos, que la historia depende de la labor que hacemos hoy todos y todos y que ha asumido, como lo decía Chávez, desde que lo conocimos, yo no soy yo, soy un pueblo. Este es el pueblo de Chávez que mañana 21 de abril manifestará justamente cuál es el proyecto, cómo lo hacemos, lo ejecutamos en el territorio. No es solamente compañeros, compañeras, camaradas, compatriotas, hermanos y hermanas del mundo escoger el proyecto. Esto ha sido el trabajo de años, el trabajo de hombres y mujeres que no se han rendido ante la adversidad y que ahora vemos una fuerza nacional. ese poder del lugar ahora absolutamente imbricado en el proyecto nacional para defender esta revolución. Nos han dado golpes eléctricos, han puesto bombas también en nuestro sistema allá en URI, pero hemos logrado avanzar porque este pueblo es invencible, porque un pueblo que tiene conciencia no puede ser derrotado. Muchas gracias. Noticias de la Junta de la Ciudad 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 Este que está donde estamos presentes hoy es el Carabú, tenemos el Centro Electoral, la Escuela Milagro de Dios y Fundación Valencia. En total entre los tres centros electorales tenemos 8.579 electores, nada más en estos tres centros electorales. Esta es una comuna con 14 comunidades, pero inmensamente grande, bastante grande. Aquí pues nosotros trabajamos todos nuestros proyectos en base a una agenda concreta de acción. Cada una de nuestras comunidades tiene su propia agenda concreta de acción que luego en conjunto como comuneros discutimos, analizamos, revisamos cuáles son todos esos nudos críticos que tenemos y bueno, los elevamos a las diferentes mesas de trabajo en unión con los ejecutivos tanto municipales, regionales y nacionales para darle soluciones a las diferentes situaciones y problemáticas que consideran nuestros vecinos y vecinas. El día de hoy estamos en nuestros tres centros, así como hay esta gran cantidad de personas acá, bueno, en un ratito ustedes van a tener la oportunidad de ver cómo se efectúa el proceso de lo que es la selección de nuestra propuesta, nuestro proyecto entre siete propuestas que fueron elevadas en el seno de las diferentes asambleas de ciudadanos y ciudadanos en cada una de nuestras comunidades. Pues hay siete que fueron las más priorizadas y de ellas se va a elegir el día de hoy una entre las 14 comunidades, bueno, son varias, pero la primera, la más votada para ser ejecutada a la brevedad posible. Entre ellas, bueno, para nombrar algunas, la vialidad, la creación de posos profundos, rehabilitación del sistema eléctrico, la colocación de paneles solares y así, muchas otras propuestas que fueron elevadas desde ese seno de las diferentes asambleas de ciudadanos. Y bueno, todos estamos sumamente comprometidos y muy contentos por esta iniciativa que tiene nuestro gobierno nacional de escuchar la voz del pueblo desde las bases, desde el corazón adentro, para que puedan entender de manera directa, desde nuestras propias voces, cuáles son nuestras necesidades que se puedan atender de manera directa. A través de las diferentes mesas de trabajo que hemos desarrollado durante todos los años en la comuna, hemos logrado avanzar aquí en el territorio con muchas cosas. Este era un territorio prácticamente inhóspito. Nosotros desde que estamos organizados como comuneros y desde que la revolución bolivariana llegó, le ha cambiado la cara, le ha cambiado el rostro a nuestra comuna. Y aquí, cerquita, pues tenemos muchos logros y avances que son muy notorios y que han humanizado, que han visibilizado y que han dignificado a todas y cada una de nuestras familias y de todos nuestros sectores. Hace poquito, aquí mismo al lado de este colegio, que luego los invitamos a que puedan, ya se necesito, pasen por allí y conozcan y visiten nuestro parque, Hugo Rafael Chávez Fría. Y, solamente decirlo, se me quiebra la voz. Porque es un gran honor para nosotros, esta comuna, contar con ese espacio y con esa escultura de nuestro ricante, nuestro ricante amado, eterno, a que nosotros todos pues defendemos y vamos a defender hasta nuestro último suspiro, su legado, su memoria y su obra. Aquí tenemos esta escultura bellísima, tenemos un parque, eso era un terreno baldío, eso era un terreno que se utilizaba para botar escondros, basura, picar carros y bueno, para que la delincuencia se hiciera de la suya. Ahora tenemos allí un gran parque bellísimo, con Ignacio, con un centro de formación cultural. Y bueno, para nosotros, cada vez que pasamos por allí y vemos esa escultura, es dignificante, gratificante saber que todo el amor que este pueblo le profesa a nuestro comandante, bueno, está reflejado allí. Muy buenos días, tengan todos ustedes, señor alcalde, la visita que tenemos hoy, complacido de tenerlos aquí en nuestra parroquia, en nuestras comunidades, buenos días a todas nuestras comunidades presentes, a todo el personal. Bueno, presentamos aquí esta agenda concreta de acción de la comunidad independencia Manzana I. donde observamos que nuestro primer nudo crítico aquí es el agua, agua líquida vital y fundamental para el ser humano. Tenemos agua de la que viene de la calle, pero es un agua que no está apta para el consumo humano, agua que oportunidades han venido muy turbia, cuando no viene turbia viene demasiado con el químico cloro, no es apta para nosotros que somos los humanos, ¿amén? Entonces, requerimos de este líquido fundamental, ¿de qué manera? De estos pozos subterráneos, ¿verdad? Para que así, para que así nos podamos beneficiar todas las comunidades. Tenemos nuestro segundo nudo crítico que son las calles deterioradas. Calles deterioradas, estas son las calles que están internas en cada una de las comunidades. Calles que están agretadas, calles que han sido perforadas, para un mantenimiento de tuberías de aguas negras, pero han quedado estas calles abiertas. No tienen así algún acceso de cruce de carros. Tenemos nuestro tercer nudo crítico que son las viviendas, viviendas que están en precarias condiciones. Y, bueno, tenemos acá los otros dos nudos críticos, pero va a ser fundamental lo que es el agua. Es lo que nos basamos y nos empleamos en esto. De hecho, aquí en estos nudos críticos, hoy, día 21 de abril, se está haciendo la consulta popular, consulta que están haciendo las comunidades de cada región, donde ahí están haciendo, colocando esos proyectos que requieren de sus comunidades. Entonces, muchas gracias a todos, señor alcalde, señores visitantes. Gracias. Gracias a ti, Marta. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras revolucionarias y revolucionarios de este hermoso pueblo venezolano. Para nosotros y para nosotras es un orgullo enorme poder estar acá, poder compartir junto a ustedes y entender de qué se trata este proceso de consulta. Nosotros venimos ya hace una semana, estamos aquí en Caracas, a algunos delegados y delegadas, en nuestro caso a algunos compañeros y compañeras que estamos acá. Somos parte de Alba Movimientos y venimos durante todo nuestro plan de trabajo, cada vez que discutimos en cada una de nuestras coordinaciones políticas, la importancia de acompañar, de defender y de seguir adelante el legado del comandante Chávez para nosotros y para toda nuestra articulación y para cada una de las organizaciones que hoy es parte de esta plataforma continental, seguir ese legado y seguir defendiendo en un marco de solidaridad internacional, teniendo en cuenta que la solidaridad es el valor humano más hermoso que tenemos las mujeres y los hombres de estos pueblos que creemos que las cosas pueden cambiar. Para nosotros Venezuela es un faro en nuestra América, así que al igual que el pueblo cubano, siempre estamos ahí atentos y atentas a lo que ocurre en el pueblo venezolano y en una campaña permanente de solidaridad frente a los embates del imperio norteamericano que a través de sus políticas de injerencia quiere terminar de destruir y van construyendo diferentes narrativas y diferentes discursos de odio que tienen que ver con la eliminación de estas políticas, de este pueblo que hoy está acá poniendo en discusión cuáles son las problemáticas. Para nosotros la verdad es muy emocionante estar acá y poder conocer cómo es el proceso. Cuenten con todo nuestro apoyo, estamos aquí para colaborar en lo que sea necesario y también un poco para llevar a nuestras organizaciones, a nuestros países, este mensaje con la claridad con la que hablaba recién la compañera y como comentaban recién cuáles son las problemáticas, el ejercicio de esa democracia participativa para nuestros movimientos populares es fundamental porque estamos en un momento en el que la democracia burguesa o estos sistemas de representatividad están en crisis, ese es uno de los análisis que hacemos desde algo al menos. Entonces para nosotros llevarnos toda esta experiencia de participación ciudadana en donde es el mismo pueblo el que decide en dónde hay que trabajar y qué es lo que hay que hacer y a dónde tienen que trabajar los gobiernos para nosotros es sumamente importante y más en un contexto de ofensiva y avanzada de gobiernos neoliberales y neofascistas que lamentablemente hoy están azotando a nuestra América y al mundo también. Así que poder estar acá y acompañar todo este proceso para nosotros es sumamente importante. Así que cuenten con Alba Movimiento, con nuestras organizaciones, vamos a seguir en la lucha y vamos a seguir defendiendo por siempre este pueblo súper revolucionario y el legado del comandante Chávez y de Simón Bolívar. Así que gracias. ¡Viva Chávez! ¡Viva! Yo vengo de aquella tierra de paisajes majestuosos donde todos son amables, humildes y cariñosos con la nobleza en el alma y un quesito gracioso así es el venezolano de espíritu bondadoso yo soy de la misma tierra en donde el río Oridoco se abraza del carón y en un contraste gracioso tierra donde el Santo Ángel es lo más maravilloso y cruzar la gran sabana te llene el alma de gozo allá en mi tierra querida, barrateamos bien sabroso y son los toros poniados el deporte más famoso nos encanta la revista del tricolor majestuoso es que ser venezolano me hace sentir orgulloso debemos pararnos firmes y resistir ante todas las adversidades sin importar lo que pase primero que nada, nuestros problemas no pueden ser solventados por las otras naciones nuestros problemas necesitan nuestras soluciones porque ustedes son los que están enfrentando estos problemas así que no necesitamos la inteligencia de los Estados Unidos o los países opresionados para hacer soluciones para nosotros nosotros no necesitamos las soluciones de países que oprimen a otros necesitamos soluciones de países que hayan pasado por situaciones iguales a las de nosotros africa is in crisis for the struggle of Poland africa está en crisis por el estado en que se encuentra los derechos de los Estados Unidos están oprimidos por culpa de los derechos de los Estados Unidos ellos explotan nuestros recursos, ellos explotan nuestros recursos, ellos explotan nuestros recursos ellos explotan nuestra gente y más importante que todos, explotan nuestros recursos pero a través de Venezuela, el régimen africano puede ver que si estuvimos juntos creemos en nuestras ideas, creemos en nuestras ideas, liberamos uno a otro a través de la feminismo, a través de la gente, a través de las mujeres y a través de la sociedad podemos poder lograr, podemos poder lograr nuestras vidas pero a través de Venezuela, nosotros podemos hacer valer nuestros derechos vamos a hacer valer nuestra voz y lograr nuestros objetivos el struggle continúa, comrades, vamos a stickar con uno a otro vamos a respetar con uno a otro, vamos a promover los valores de la humanidad respeto y dignidad, por eso podemos poder luchar el sistema capitalista, el sistema imperialista que nos divide y nos convirtiéndonos, es suficiente sigamos en la lucha camaradas, sigamos resistiendo y a través de este increíble camino vamos a lograr grandes cosas la comunicación que está en la lucha con los pueblos que están contra el imperialismo, contra Estados Unidos el primero Cuba y después Venezuela y después Palestina quiero abrazar a Sudáfrica por haber llevado a juicio a Israel el mayor asesino de este momento del pueblo palestino un abrazo a Sudáfrica quería sumar a lo que dijo la compañera de Alba Movimientos que yo también me emociono de estar acá yo estuve aquí cuando estaba Chávez y me emociono porque este es el pueblo de Chávez y cuando estamos acá y estamos viendo este desarrollo de las comunas de que ustedes están acá y discuten lo que quieren para su comunidad que luego eso que discutieron es respetado por los poderes que además son tres más pasan a otro poder y pasan a los comunitarios pasan al municipio, pasan al gobierno entonces estar aquí en esta elección nos hace fortalecer más los lazos de solidaridad con Venezuela porque ustedes piensen que cada pueblo que es atacado por Estados Unidos por los atlantistas y ahora también por el Estado sionista de Israel somos como ese pueblo tenemos que sentirnos parte o sea la solidaridad es que yo siento acá como ustedes yo estoy emocionada acá con ustedes y me emociono cuando voy a Cuba y veo lo que está sufriendo Cuba con el bloqueo ustedes acá con todas las sanciones que las sanciones no caben en un montón de páginas no caben un montón de años y a pesar de todo Venezuela no solo resiste, construye bueno, eso quiero que sepan que desde los medios que estamos luchando por los pueblos como resuelve latinoamericano estamos difundiéndolo y sobre todo luchar en este caso yo llevo el pañuelo palestino ahora mismo el pueblo que más está sufriendo y que está en primera línea de combate contra Estados Unidos contra Israel y con toda Europa es Palestina así que viva Venezuela viva Palestina viva Cuba y todos los pueblos en lucha con una donada en la misión lo digo Chávez en el suerte de Chivó con una donada y esta iniciativa de nuestro presidente de poderle llevar una atención directa con autogestión con recursos transferidos directos a ellos al poder popular por supuesto que es muy grato para nosotros porque es un alivio a todas las dificultades que padecemos por las condiciones que ustedes deben conocer de agresión de bloqueo de asedio bueno muchísimas cosas que nos ha tocado sufrir y padecer sin embargo nosotros en Carabobo decimos que no nos rendimos que somos bueno invencibles y ante cualquier obstáculo la voluntad popular es la que se debe imponer la voluntad y no 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 ni no Miren, niñas sinvergüenzas, suéltate esos aeronaves y pongan a hacer el asunto. Tienen que divertirse con los juegos tradicionales que son muy divertidos. Así que traen los peridolas, los doyos y los troncos. Salten las cuerdas y diviértanse. Bueno, y esto es todo por hoy. Nos despedimos. Hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Resumen Latinoamericano. Gracias. 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 Gracias.